No, pero espero que siempre vamos a todos los días. Y luego, oración. ¿Cuántos días a la semana que nos rezar? ¿Un día a la semana o uno? No, todos los días, todos los días. ¿Y cuánto tiempo debemos rezar? ¿Cuándo en la mañana, las de cuando estoy? ¿No sé, Señor, que estén bien? Suena bien leche. Sua asistencia a los niños. Sí, hija. Sí. Porque eso es casi nada. Es muy grave. No es casi nada. So podemos rezar cada día para conocer a Dios, a la margen de Dios con Dios, por la razón, la que quiero hacer. También para sus hijos. Porque sus hijos necesitan ver a sus papas en una amplia relación. Muchos padres no saben hacer. No sé, y no saben hacer en muchos casos porque por muchos años cada día en su vida en inglés y en homicid los padres lo les hablan y cuando llegan 30 años ellos no pueden estar en el mundo nuestro y no es la culpa de los niños, de los jóvenes porque ellos nunca fueron distribuidos como si alguien no quisiera hablar en inglés yo no voy a hablar en poder hablar en inglés si nadie le enseña a hablar en español no voy a saber simplemente hablar en español la misma con la oración si ustedes no enseñan a sus hijos como ellos van a saber entonces por favor ustedes enseñen a sus hijos a rezar sobre todo con su propia mente cada día antes de ir a comer antes de dormir quizás se rezar bien con su familia libre de oración visitar la iglesia ellos deben de ver ustedes papás en la oración en la oración especialmente en los días si ellos deben de dormir aparte antes de dormir a 100 horas así los niños siempre van a beber de la oración cuando ellos tienen 30 años 40 años siempre van a beber de la oración y eso vale más más que de 2 millones de dólares espero que el resto de la vida también por la protección de la propia familia la familia que resta de vida como hicimos en el curso la familia que resta de vida 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 super verdadero entonces luego para terminar mis y todos los amigos oración todos los días y luego la confesión también como cantalitos debemos de la confesión regularmente por los niños la familia que resta de vida